Y ahora, Generación Néstor, los reyes de show Te lo dice Maxe, con cariño Lina muchachita, ¿dónde andarás? Busco tu caricia, tus besos y tu amor Lina muchachita, ¿dónde andarás? Busco tu caricia, tus besos y tu amor Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Y ahora, que triste estoy Y he perdido ese cariño Que era mío Lina muchachita, ¿dónde andarás? Busco tu caricia, tus besos y tu amor Lina muchachita, ¿dónde andarás? Busco tu caricia, tus besos y tu amor A mi chica no le gusta el caramelo A mi chica no le gusta el caramelo Porque le gusto yo Sí, sí, porque le gusto yo Y somos Los reyes del show Para ti Cosita rica Busco en el jardín una rosa Para regalarle a mi amor Busco en el jardín una rosa Para regalarle a mi amor Porque hoy cumplimos un año Un aniversario de amor Porque hoy cumplimos un año Un aniversario de amor Rosa, rosa, rosa bonita ¿Dónde, dónde? Te encontraré para darle A mi amorcito como prueba de mi amor Rosa, 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 rosa bonita Rosa, rosa bonita ¿Dónde, dónde? Te encontraré para darle A mi amorcito como prueba de mi amor Generación Hoy que está lejos de mi amor La falta de su amor Llámale y dile que la quieres Como ayer Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando Para Johnny Quique Ricardo Calín Berrico Paco Daniel Chimbote En el cielo Con mucho cariño Por favor Que está primero De qué Se derrumbra Si Número Y Verso Hi Gracias.